¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de un spoiler, de un rumor para el último episodio de la serie BL Only Friends. Como sabemos, ya no falta nada, nada para que culmine la serie y en sí muchos fans están emocionados, pero a la vez tienen un poco de miedo, ¿no? Por ver este último episodio, porque no se sabe cómo va a terminar, si las tres parejas nos van a dar un final feliz, o tal vez ahí por ahí una pareja nos dará un final triste. Además, amigos, de que hay un rumor muy fuerte que se menciona de que va a haber una segunda temporada de la serie BL Only Friends. Aquí vamos a hablar con respecto a eso, así que comenzamos con el vídeo. Y bueno, la serie BL Only Friends definitivamente nos ha cautivado a todos con su trama, con la historia de cada uno de los personajes. Es que en sí, muchas personitas se han enganchado con esta serie BL y estamos pues como que con miedo, ¿no? O sea, o sea, muchos fans desean ver el final, pero también otros fans estaban mencionando de que tienen miedo, como que no quieren ver el último episodio por temor, ¿no? De que tal vez nos den un final triste con alguna pareja. Hay mucho miedo más que todo con la pareja visto de, o la pareja de Sam y Rey. Muchos fans como que sienten que tal vez pasa ahí algo malo con la llegada del personaje. Bowen, como ustedes vieron, Bowen es malvado, es cruel y pues solamente ha venido a destruir hogares, ¿no? Bowen es malvado, es malvado y pues ya todo el mundo le quiere tirar la silla a Bowen. Pero bueno, les comento de que hay un rumor, muchos fans están mencionando de que puede ser de que nos den una segunda temporada. Como les dije, esto es un rumor, pero ¿por qué se menciona esto? Lo que pasa es de que hace algunos días, este, ha salido a la venta el libro de Only Friends. Ya los fans tailandeses ya tienen su libro, pero miren en la imagen que aquí se les voy a dejar, el libro son dos volumen, volumen 1 y volumen 2. Entonces los fans al ver esto, pues básicamente estaba mencionando de que si es que hay un volumen 2, entonces podría ser de que si hay una segunda temporada de la serie Only Friends. Los fans están emocionados porque piensan que tal vez sí podría haber, aunque claro también un poco de temor por el tema de que si es que hay una segunda temporada, pues eso daría pie para que nos dejaron como un final abierto tal vez, ¿no? Bueno, y eso daría pie para una segunda temporada de la serie. Pero esto hecho de que los fans tengan miedo porque mencionan si es que hay un final abierto, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, puede ser de que algunas de las parejas no tengan un final feliz y bueno, los fans ahí tienen miedo, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Acaso el personaje de Bohen va a hacer alguna maldad en este último episodio? Así que bueno, tengan listos sus pañuelos y sé que es bueno tener paciencia y esperar sábado con bastante emoción. También esperamos que los fans de Tailandia se apiaren de nosotros y nos compartan el libro de Only Friends, ya que muchos fans también quieren leerlo, ¿no? Quieren leerlo, como les dije, ya salió la 20 el libro. Sé que muchos se preguntan, pero ¿no era guión original? En sí, sí, la serie es guión original, pero bueno, ya después de la serie han sacado el libro, que son dos volúmenes y que ya muchos fans de Tailandia se lo han comprado y están bastante, bastante felices y emocionados. En sí, viste en las redes sociales que algunas personas han compartido algunas partes del libro. Pero si encuentro alguna traducción al inglés por aquí, se los voy a compartir por aquí en el canal. Eso ya en otro video ahí les cuento. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Así que bueno, esperando con bastante emoción. Este, el último episodio de la serie Biel Only Friends, una serie que definitivamente a todos nos ha atrapado desde el primer episodio. Es que realmente la química de las parejitas es tremenda. Así que bueno, déjenme sus comentarios, ustedes qué opinan y cuéntenme cuáles son sus teorías para este último episodio. Final feliz, final triste o tal vez alguna pareja por ahí, no sé, algo pasa. ¿Será segunda temporada? Déjenme sus comentarios. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. Bye, bye, cuídense.